Que mi vida entera esté consagrada a Ti, Señor. Que a mis manos pueda guiar el impulso de Tu amor. Lávame la sangre del Señor. Límpiame de toda mi maldad. Ríndote mi vida, hazla pues, Señor, Tuya por la eternidad. Que mis labios al hablar hablen sólo de Tu amor. Que mis bienes ocultar no los pueda a Ti, Señor. Ríndote mi vida, hazla pues, Señor, Tuya por la eternidad. Que mi tiempo todo esté consagrado a Tu Lord. Y mi mente y su poder pueda emplearnos en Tu honor. Ríndote mi vida, hazla pues, Señor, Tuya por la eternidad. Toma, oh Dios, mi voluntad. Y hazla tuya nada más. Y este pobre corazón, y Tu trono en él tendrás. Lávame la sangre del Señor. Lávame la sangre del Señor. Límpiame de toda mi maldad. Ríndote mi vida, hazla pues, Señor, Tuya por la eternidad. Lávame la sangre del Señor. Amén. Amén.